¡Suscríbete! 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 Hay que buscarle ¿Dónde vas a tirar la mano por tirarla? Gracias a mí tirada ¿Dónde vas a tirar un poquito de la puntería? ¿Dónde quiero pegar? ¿Dónde vas a tirar? Ahí, ahí Muévete Muévete ¿Dónde vas a tirar? ¿Dónde vas a tirar? ¿Dónde vas a tirar? ¿Dónde vas a tirar? Bueno, ¿dónde vas a tirar? ¿Dónde vas a tirar? ¡Suscríbete al canal!